Lo impactante de la muerte de otra chica universitaria, de esta estudiante de la UAC, que muere en un aparente asalto violento en la colonia Reforma Agua Azul. La noche del sábado, 30 de octubre, asesinan a esta chica que tenía 20 años, estudiaba el quinto semestre de la carrera de Derecho en la UAC. La versión es que ella estaba a punto de llegar a la casa de una de sus amigas, ahí en la colonia Reforma Agua Azul, para después de irse a una fiesta, y cuando estaba por llegar fue asaltada por, al parecer, hasta hoy se sabe, tal vez dos hombres, que le arrebataron su bolsa y su celular, según dice su mamá, y la asesinaron de un tiro en la cabeza. Ayer la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal decía que había otra línea de investigación que podría ser un asunto personal, y nosotros publicamos que estaban investigando a una persona de 30 años que la acosaba, pero hoy su mamá y su papá, también en otra entrevista que da, creo que a Excelsior, descartan esta situación, refieren que se trató de un asalto y víctima de la inseguridad. La habíamos entrevistado desde ayer a la mamá en Diario Cambio, y ella le había dicho al reportero, que no, que descartaba cualquier otra posibilidad, otra línea de investigación, específicamente el caso de algún novio pretendiente, acosador específicamente, y cuando uno se pone a analizar y establece como posibilidades, digamos, periodísticas, porque lo discutíamos en la redacción y lo discutíamos en el sentido de que es el primer asalto, digamos, de esta naturaleza en vía pública que deja una chica muerta, ¿no? Es decir... Ah, bueno, ya habíamos tenido varios... La mayoría han sido de cuentavientes, pero asesinados. No, no, los asesinados, no, pero sí habíamos tenido varios asaltos a alumnos de la UAP y que se encontraban incluso en zonas cerca de Ciudad Universitaria o de prepas de la UAP, que habían sido muy violentos, acuérdense, manejamos aquí un par de videos en San Manuel, alrededor de la prepa Lázaro, digo, perdón, la Benito Juárez, la que está por ahí por San Manuel, pero nunca a estos niveles, ¿no? Que llegaran con un disparo, sopas, ¿no? O sea, dieran en contra de esta chica que, aparte, hay muchas versiones encontradas de que si hay, si estaban sus cosas o no estaban sus cosas. Bueno, la mamá hoy lo que sí deja claro es, los medios de comunicación dicen, sí se robaron el celular y sí se robaron la bolsa de María, lo cual, digamos, nos hace centrar ya específicamente el caso de esta chica estudiante universitaria como uno de los 4.393 asaltos violentos en Puebla, denunciados ante la Fiscalía General del Estado. En el año, en Puebla Capital, han ocurrido 4.393 asaltos violentos. El asalto violento en Puebla se elevó más o menos, creo que el 60% turudo, el robo con violencia, de acuerdo a los datos de denuncias que están en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. O sea, solamente las denunciadas. Pero acuérdense que según el INEGI solamente se denuncia entre el 5 y el 10% de los delitos realmente cometidos. Es decir, estaríamos hablando de que en Puebla realmente por lo menos habrían ocurrido alrededor de 40.000 asaltos violentos de un año a otro. Contando los que no se denuncian, ¿no? Contando los que no se denuncian. Es decir, la violencia en Puebla está, y el adjetivo ya es imparable, parece insuficiente, porque no hay espacio donde los poblandos nos necesitamos seguros. No estamos seguros en la calle, en la vía pública, no estamos seguros en el transporte, no estamos seguros antes de salir a echar trago, no estamos seguros después de salir a echar trago. ¿En el Cabify? No estamos seguros en Cabify, no estamos seguros en los taxis amarillos y negros, no estamos seguros en los hoteles y moteles. Y, pues, la última opción, que es tratar de estar seguros en tu domicilio, también nos ha quitado eso, la delincuencia en Puebla. La realidad es que estamos sobrepasados porque no hay un fin de semana, no hay una semana en la que no haya una desgracia de esta naturaleza en Puebla. Esta chica nos sorprendió más o menos el sábado. Fue el sábado como a las 9 de la noche. Como a las 9 de la noche que ocurrieron los hechos, empezó a trascender a las 11 de la noche. Y, por supuesto, ya fue el sepelio en donde la mamá también dice que los vecinos le cuentan que no hay cámaras de seguridad funcionando en la zona. Es que ese es el tema, ¿no? De verdad, por cierto, podremos invitar al abogado que está interviniendo en esa zona y que ha, pues, digamos, organizado al de Zona Segura Puebla. En esa misma zona, precisamente por eso lo sabe la mamá y por eso nos enteramos rápidamente algunos medios de comunicación, porque esta organización, Zona Segura Puebla, empieza a dar a conocer que a través de los vecinos que informan, el papá de la niña, digamos que era compañera de esta chica, a quien iban a ver, pues, empieza a mencionarlo en el chat de los vecinos de Zona Segura Puebla que algo había pasado, que estaba fea la cosa. Y después estos mismos vecinos organizados son los que empiezan a investigar y preguntar y presionan sobre todo a la Secretaría de Seguridad Pública porque tienen contacto directo con el Secretario de Seguridad Pública Estatal y Municipal. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta que no hay cámaras en esta zona y que no les pueden entregar las cámaras. Y que está, está, más bien, que no hay imágenes. Que no les pueden entregar los videos. Exacto, porque no hay cámaras que funcionen. Pero habían dicho que sí, sí habían cámaras. Que había dos cámaras, pero el problema es que no sirven. Sí están, pero no sirven. Sí, o sea, ya están físicamente. O bueno, pero eso nos dicen, ¿no? Ahora. Pero sí sirven cuando hay que exculpar a choferes de ruta. Exacto. Que es cuando sí las hemos visto funcionar. Por eso, pero esas son de la ONCE y son del mismo sistema de ruta. Oye. Y acá son de ellos. ¿De ellos? ¿De ellos? Los vecinos. Lo que todo indica también es que no hubo testigos de este homicidio, de este homicidio en robo violento, porque aunque un grito se alcanzó a escuchar, ¿no? No había nadie afuera. No había nadie afuera, digamos, en las calles en ese momento. Pero sí se escucha el grito y la detonación en la casa de la amiga a la que iba a ver porque iban a salir esa noche, si yo entiendo. Se habían quedado para verse, digamos, como... Ya saben que vas a armar el precopio en tu casa y entonces llegan todos a una casa y de ahí supuestamente iban a ir a un festejo o algo así. Entonces ahí estaban esperando, ahí se habían citado para moverse al siguiente punto donde iban a estar con los otros amigos. La chica llega en transporte público, ¿no? Y camina a unas calles. Que también ese es un tema, ¿no? Esta colonia, tanto Praus Agua Azul como Reforma Agua Azul, sí son conflictivas en cuanto a robo de autoparte, robo a casa habitación y prácticamente hay una denuncia casi cada día en el mismo lugar, si no es de robo de autopartes o asalto a transeute o de casa habitación. Que esta colonia estaría precisamente entre lo que es La Noria y entre lo que es Praus Agua Azul. Exacto.